Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Pasan dos minutos de las diez y media de la mañana desde el lunes, que es 13 de noviembre de 2023. Es una jornada que en Ciudad Rodrigo es gris porque están todos los cielos cubiertos, pero la temperatura os puedo asegurar que es muy buena. Hoy alcanzaremos, según la previsión meteorológica que nos ha dado Meteo Salamanca y Meteo Yalli, que siempre nos ofrece esa previsión en Radio Águeda, los lunes vamos a alcanzar los 19-20 grados aquí en la comarca de Ciudad Rodrigo, algo que es inusual para un momento como este. Hoy vamos a hacer el último tramo de la muralla que nos queda dentro de ese recorrido que hemos estado haciendo desde hace unos días en el Miro Informativo. Estoy en la plaza de Rasti, como veis ahí está la torre, y os voy a saludar ahora mismo para contaros noticias e información que tienen que ver con Ciudad Rodrigo y con la comarca de Ciudad Rodrigo. Antes de que se me olvide, hola, buenos días. Hoy, 13 de noviembre, a las cinco y media de la tarde, en el Espacio I, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer organiza una charla sobre cuidados a enfermos y la va a dar una enfermera que se llama Elena Calvo. Así que os animo a todos a participar en esta charla que va a ser a las cinco y media. He dicho el Espacio I y no es el Espacio I, es en la UNED. Es en la UNED donde se desarrolla esta charla de la que os estoy hablando. Y hay otra serie de actividades que hemos tenido durante el fin de semana. Por ejemplo, vais a poder ver todos los resultados y con fotografías de los partidos tanto en fútbol como en fútbol sala. O sea, a ver, por ejemplo, la Unión Deportiva Mirobrigense empató. También empató el Ciudad Rodrigo fuera de casa, en La Bañeza, 2-2. También hubo un partido de fútbol sala ayer por la tarde, del que tenéis crónica y fotografías en nuestra web, noticiestibarodrigo.com, así como de los partidos que se jugaron el sábado. Con lo cual, a nivel informativo en tema deportivo, os remito a noticiestibarodrigo.com. Hola Petri, muy buenas, que no se me olvida que está abierto el periodo de inscripción para ese Descubre Nuestros Pueblos, que se desarrollará el próximo sábado 18 de noviembre en Céspedosa de Agadones. Está abierto el periodo de inscripción y tenéis el enlace en nuestra página web, noticiestibarodrigo.com. Ponéis en Buscar Céspedosa de Agadones y os sale el enlace rápidamente. También os comento que, bueno, este 18 de noviembre va a estar a tope, pero antes de ese día, pues tenemos otra serie de cosas. Por ejemplo, el miércoles es el día sin alcohol. Es el día sin alcohol, se celebra esta jornada y entonces Artiu tiene distintas actividades que se van a desarrollar durante estos días y de las que os iremos hablando. Tanto mañana como pasado va a haber actividades. Han tenido un concurso de dibujo y os vamos a mostrar estas actividades en noticiestibarodrigo.com. También os comento que el día 15 comienzan las escuelas de la salud en Fuente Ginaldo con una charla a las cinco y media de la tarde. Ese mismo día y a esa misma hora en la UNED aquí se va a proyectar un corto, no es un corto, es un documental, un documental que se titula Aquí no pasó nada sobre el tema de la represión franquista. Y se va a desarrollar precisamente, se va a proyectar en la UNED ese día, el 15 de noviembre a las cinco y media de la tarde. Vamos a hablar con su autor que se llama Gonzalo, Gonzalo Mateos, y hablaremos precisamente con él. Hola Mar, muy buenas, buenos días desde Salamanca. Pues qué bien que nos estéis viendo desde allí. Mirad qué bonita está la Catedral hoy, ¿has visto? Súper chula. ¿Qué más os cuento? Pues que también este fin de semana ha sido el Magosto en muchos sitios. Y entonces nosotros nos hemos ido a la raya, a la frontera, ¿no? Porque tenemos ahí justo al lado a un montón de localidades que organizan actividades y que a lo mejor pues no nos enteramos mucho y sin embargo pues están aquí muy cerquita. Por ejemplo en Almeida. Estuvimos en Almeida celebrando San Martín con ellos, con la gente de la Asociación Cultural de Freixo, que celebró allí una serie de actividades, un pasacalles muy chulo. Y bueno, pues estuvimos con ellos. Y estuvimos también en Vila Formoso en un mercado que hubo de productos locales que también tenían que ver con el Magosto y asaron castañas y de todo. Estuvo muy bien. Y hubo una banda de Lisboa. Bueno, lo podéis ver en noticiastivarodrigo.com porque grabamos un vídeo precisamente con motivo de esta jornada, ¿no? Que están ahí al ladito. Y hay que aprovechar la interculturalidad que nos ofrece la frontera. Desde luego que sí. ¡Hola Ángel! ¡Buenos días desde Bélgica! ¡Pero bueno! ¡No me digas! Desde Bélgica nada más y nada menos. ¡Madre mía! ¡Qué ilusión me hace! ¡Muchas gracias por vernos Ángel! ¡Qué bien! Mirad, aquí está el colegio. Seguro que muchos de vosotros os acordáis. Estas son las antiguas instalaciones del Colegio San José. Seguro que muchos de vosotros vinisteis a este cole, que era un colegio del seminario. ¿Vale? Y aquí daban EGB. No sé si os acordáis, ¿eh? El patio estaba por aquí. Yo no sé en qué condición es estar ahora. El patio estaba por aquí, ¿lo veis? Y nada, pues es que me he acordado ahora porque conozco a mucha gente, entre ellos mi primo Cánkel, que vino a este colegio. Y vamos, y tengo familia que dio clase aquí. Ernesto y Monse, o sea que fíjate. Bueno, pues nada, que se me va la especie. Que lo paséis muy bien y que arranquéis, sobre todo que arranquéis muy bien la semana, ¿eh? Arrancadla, pues de la mejor manera posible. Que hay que tener buen espíritu. Si tenemos buen espíritu y buenas ganas, al final todo sale bien. De verdad que sí. Y ser agradecidos, que eso me lo han recordado esta mañana. Y la verdad es que es también una buena forma de arrancar. Ser agradecidos por todo lo que tenemos. Ale, besos y sonrisas. Me despido con este tramo de la muralla. Al final no he llegado a la puerta de San Vicente. Voy a tener que hacer otro tramo mañana. Chao. Yo iba al colegio Miróbriga. Anda, Ángel. Pues habrá que hacer otro día el miroinformativo desde el Miróbriga. Ya lo hemos hecho varias veces. Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. Bueno, que os vaya muy bien. Besos y sonrisas. Adiós. Hasta mañana. Si es que al final tenemos que seguir con esto. Con el recorrido. Adiós.